La radioactividad del agua en Fukushima es 10.000 veces superior a la normal. Una radioactividad que hace casi imposibles los esfuerzos de los trabajadores de la central nuclear por evitar los escapes. Varios trabajadores han sido hospitalizados con dosis muy altas de radiocion. A pesar de que han logrado restablecer parcialmente la electricidad en las salas de control de dos reactores, no han logrado restaurar el sistema de refrigeración de la planta. Fuegos, explosiones en dos reactores han hecho que pese a haber bombeado 4.000 toneladas de agua, la central atómica esté lejos de ser controlada.